William. Tú contra mí, ahora mismo. Vamos a bajarnos todos con... Tú contra mí. Con honor. Adiós. A chuparla. Facilito. Ya tengo caballo. Ha sido muy fácil, la verdad. Y así se creó la picaresca española Reborn 36 Ha. ¡La buena jujiña! Venga, vamos para el puente de mierda. De todas formas, he explorado lo mío y tampoco... Tampoco creo que hoy vaya a explorar mucho más. Pues tío, me llevo toda la puta carne que puedo y gg. Voy a llevarme toda la carne que pueda. Ahora hay arañas, ¿qué coño? ¿Pero cómo me está dando? Voy para mi casa, vamos a ver si ha crecido ya el cultivo de los cojones. Venga, nos fuimos. ¡Coño, un caballo! ¿Cómo lo doma a este gilipollas? Mierda, le he dado trigo. ¡Me cago en Dios! Hostia, ¿no ha crecido esta mierda? ¿En serio? ¿Me estás troleando? ¡Joder, macho! Este mío es de trigo. Venga, va. Esto que era mesa de crafteo, ¿no? ¿Quién ha abierto esto? ¿Quién coño ha abierto esto? ¿Quién ha sido? Si yo coloco esto así... Vale, perfecto. Vale, entonces vamos a hacerlos así. Ya está, ¿no? Hago mi casita y a chuparla. Ah, tengo minas de hierro aquí. Pero lo que no tengo es carbón. Flotante. No se va a notar, hombre. No se notará eso. Joder, tío. Me faltan cosas, ¿eh? Para poder quemar. Y me falta más madera. De abedul, preferiblemente. A ver, ¿cómo puedo talar bien todo esto, tío? Un coñazo, ¿eh? Estoy gastando toda la roca. Pero lo malo es que luego el árbol no desaparece, ¿eh? Ahora es un árbol de piedra, ¿eh? Vale, y ahora como coño bajo, tío. Mira, ¿qué coño? También me cepilló este, ¿no? Y tiramos para abajo. ¿Esto qué es? No sé lo que es. Vale. ¿Dónde está mi casa? Aquí. Vale, yo creo que con eso ya hacemos lo de abajo, ¿eh? Mierda. Eh, ¿qué puedo tirar? Broce de roble oscuro. Me la pela a lo basto. Y las semillas de trigo también. Vale. Vamos a hacer los as, ¿va? En un momento tengo mi casa hecha. De hecho, ir aquí construyendo. Con la musicota. ¡Sube! ¡Sube! ¿Por qué no sube? ¿Sube? ¿Y la rienda? Aquí. Ven aquí. ¡Sube, coño! ¿Por qué no sube, gilipollas? ¿Por qué no sube el mongolo? ¡Eso es! ¡Sube! Eso es, imbécil. Sí me gusta. Vale. Perfecto. Mira, aquí. ¡Eso es! Ahora hacemos par y ya está, ¿no? Coño, ¿hace estas gilipollas aquí, hola? ¡Hola! ¿Qué? ¡Ey! ¡Un creeper! ¿Qué? Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Una foto, Rebo! ¡Una foto! ¡Rebo! ¡Una foto! ¡Rebo! ¡Parece que va creciendo esto, ¿no? ¿Y ahora ahora, coño? ¿Quién ha pagado aquí? ¿Nadie? Pues nada. Voy a tener que hacer el muro más grande todavía. ¡Madre! ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Qué es usted aquí? ¡Aquí se paga! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Aquí se paga moneda de oro! Pero no tengo moneda de oro. No se pasa. ¿Qué? No pasa. ¡No! ¡No moneda! ¡No se pasa! Vale, ¿cómo domo al caballo? ¿Qué le doy? Oye, trozo de mierda. Te ha esfumado todo el trigo. Para nada. Ahumador. Vale. Y quemamos esto. Perfecto. El hierro también habrá que quemarlo. Y listo. Pero la montura la tengo aquí y se la suda el caballo. Mira. Le da igual. Oye, ¿alguien me va a pagar aquí o me voy a cagar en la puta ya, tío? La gente pasa por el otro lado. Pues no está enroleando. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece que no está enroleando? ¿Te parece bien? ¿Debería enrolear? Al final voy a llenar todo el mapa de ese muro. Y no va a cruzar nadie. Al final la vamos a liar parda aquí, ¿eh? Como nadie quiere pagar, vamos a aumentar el muro. ¿Nadie quiere pagar? No te preocupes. No te preocupes. Encuentro yo la solución al problema. Qué bien coloco los bloques, ¿eh? ¿Te has fijado? Es una locura, tío. I know, I know. Cállate. Cállate y aprende. Speedrun the bloques. ¿Ves esto? Vale. De altura va bien. Ahora hay que hacerle la longitud. ¿Vale? Y para hacerle la longitud... De cualquier material no sirve. No, veas con las flores de mierda, ¿eh? Y no pueden romperlo porque es mi casa. No pueden romperlo, es mi casa. Lo haré en todo el mapa. Me la puto pela. Mira, forma parte de mi lore. ¿Qué pasa? No hay un problema. Voy a hacer una demarcación enorme. Se viene muro de Berlín en Nottingham, ¿eh? Me la puto pela, tío. Acércate donde no haya hierbajo. Eso es. Vale, aquí hay más creepers, ¿eh? ¿Eso qué es? Hola, primo. ¿Cómo estás? ¿Qué me ha hecho? ¿Hola? No te cargues los creepers. ¿Y la vida? ¿Por qué no sube? ¿Ya han muerto? ¿No? ¿No dropea nada? ¿En serio? Vaya mierda Si tu hijo saliera Kani ¿Qué harías? Lo mato ¿Te gusta la respuesta? Lo mato Antes de que nazca Lo aborto Lo mato Y ya está ¡Un periquito! ¡Hola! ¿Qué coño hay aquí abajo? ¿Hola? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Alcohólicos anónimos? Pero bueno Diantras Pero tío ¡No! Hay un enderman ¿Por qué tengo Slow? Vale, aquí hay creepers Aquí hay arañas Hombre, a ver Si amontono los creepers A lo mejor ¿Por qué no puedo correr? Pero bueno Lo que hay aquí ¿Qué sentido tiene? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pero qué coño es esto? ¿Por qué hay tanto creeper? ¿Hola? ¿Reunión de putas ¿O qué? ¿Me ha dado un disco? ¿Hola? No le damos a la araña Porque está ciega Vale, ¿cuánto tengo de pólvora? 19 GG Ahora, haría falta un poquito de arena Aquí hay arena, ¿eh? Vamos para allá A ver si encuentro arena por aquí, tío Buah, está a tomar por culo, ¿eh? Si tú tuvieras un hijo Y decidieras ser como imantado ¿Qué harías? Le corto los huevos Y lo mato De Chile, ¿eh? Tranquilito O sea, primero le corto Lo que viene siendo El aparato de reproductor Para luego Matarlo Hay que evitar a toda costa Que ese engendro se reproduzca No hay piedad alguna De hecho, mira Voy a explotarlo todo Y luego pondré Firmado Robin Hood Devuelve el oro Firmado Robin Hood La carne podrida No sirve para nada afuera Aquí hay creepers Vení, 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 vení Mierda Bueno, me ha dado la pólvora ¿Y cómo me levanto? ¿Cómo coño me levanto, tío? ¿Por qué me sigue disparando El gilipollas este? ¿No ves que estoy wonder, hermano? Estoy wonder ¿No puedo morirme ya? ¿O cómo? ¿Back para volver a donde morí? Por la cara, vámonos Let's fucking go ¡Mordida! Nada de locos ¿Qué fue eso? Pues he vuelto Vale, a por arena 23 de pólvora, eh Adminavius, sí, ojalá Sí, lo que me faltaba ya Lo que me faltaba Lo que me faltaba Lo que me faltaba ¿Me dan el puto comando? Pues lo aplico, tío Lo que hay Si está en el juego, está permitido No busquéis más el villano Ya estoy yo aquí Es que no quiero volver aquí Voy a hacerme una pala Ah, no, coño Si tengo una Mira Mi venganza será terrible ¿No me ponéis minas? Tranquilo, mi rey Te pongo dinamita Tranquilo, mi rey Te pongo dinamita Lo primero que voy a hacer Es cargarme la puta mazmorra Me la voy a cargar ¿El disco este me sirve de algo? Bueno Eso, eh Vámonos Pedernal Polvo de hueso Hilo Cemento amarillo fuera Eso es, vámonos Vamos al pueblo de Nottingham ¿Esto es el castillo? ¿Qué es esto? No lo sé Pues me llevo los bloques He enviado el entorno De forma totalmente ilícita ¿Este caballo me lo puedo llevar o no? Ya tenemos caballo ¿Y el caballo? Ah Devuelve el oro Que mando en torno No viene nadie, eh Que mando ya dos, eh No viene nadie, tío Hay guardias reales Muerte al príncipe gofre Devuelve el oro Robin Hood En torno Un caballero Muy apuesto En torno Un borracho acaba de robar un caballo No Un señor Muy apuesto Acaba de colocar Pancartas En el castillo Del príncipe gofre Pero si no se mueven Cabrón Haced algo Persigue, persigue, persigue Socorro ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Socorro, socorro Caballero uncio Le ayudo ¿Qué pasa? Ha habido un atentado ¿Cuál es el ladrón? ¿Dónde? Aquí Ay, Dios mío Qué desgracia está usted ¿Qué pone aquí? Muerte al príncipe gofre Devuelve el oro Robin Hood Ha sido el ladrón de mierda El pestilente ladrón ¿Hay un ladrón? ¿Dónde? Yo tengo poco Se llama Robin Hood Robin Hood ¿Pero eso es de guardia? No, yo soy La ayudante Bueno, la que hace todo De la sargento Ah, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Se llama caballero uncio Yo soy el caballero oscuro De Nottingham Un placer Sí, el caballero oscuro De Nottingham Yo soy Lady Luan Un placer también O la mitad Efectivamente En efecto Necesito vino Tengo hidromiel Necesito vino Hidromiel no Vino La taberna estaba abierta La taberna no tiene vino Voy a tener que llamar A Jesucristo Para que me haga el vino ¿Vas a ver al obispo? ¿El obispo? ¿Dónde está el obispo? Es un zalamero Tiene reserva guarda No la atato así Guíame Hacia el obispo Eh, pues El obispo Le puedo llamar a ver si está en la iglesia Pero vamos a ver Vale ¿Buenas? ¿Eh? ¿Buenas? ¿Eh? ¿Te me escucha? ¿Eh? Este está sordo Señor Gilberta Ha encontrado antes ¡Un hobbit ¡Socorro! ¿Pero por qué me dispara con ese arco? Le disparas solo Le disparas solo No, no, no No me levante la mano No me levante la voz Ni la mano Que me pongo muy nervioso Sí, lo juro Necesito vino Es bomba ¿Cómo que no hay vino? Necesito vino Cálmese señor ¿Ha dicho que necesita vino? ¡Yo vino! Oye, va a ver al obispo No le das vino No, no, no Necesito yo vino Caballero Bájese del caballero No No Oye Ojazos ¡Oh! Y le damos todo el vino que quiera Tu mejor amigo ¿Este no se co... ¿Qué coño? Por ahí compartís gusto Si no baja del caballo Tendré que irme a la segunda opción Señor oscuro ¿Y de qué trata la segunda opción? Caballero andante Algo muy afilado Que puede atravesar en su pechera ¿De qué trata ese elemento cortante y afilado? Pues lo tengo justo en la mano No se le aprecia correctamente ¿Y por qué de repente está hablando de forma cuerda? ¿Cómo que de forma cuerda? ¿Estoy hablando con total normalidad? Pues hace unos minutos parecía bien borracho ¿A quién llama usted borracho? ¿Y por qué me quiere usted pegar? ¿Yo le he hecho algo acaso? Pues se estaba comportando de forma... ...perrante No No estoy comportándome de forma errática ni aberrante Estoy tranquilo y sosegado Por favor espacio vital de 3 metros Este es un borracho Solamente quiere cerveza Caballero nos acompaña a la salida y hablamos tranquilamente Tengo miedo Hay un enano No, tranquilo Estoy yo aquí Estoy yo aquí Hay un enano Tengo miedo ¿Qué enano? Por favor acompáñenos ¿Cómo que qué enano? ¿Usted va a dar un caballo y yo voy a andar? Por favor A ver, a ver, a ver A ver Tócalo caballo, eh Mido más que tú Medio metro Eso es verdad Disculpe Eso no lo convierte en un enano Enano Enanofóbico Enanofóbico Sí ¿Eso qué es? Pues cuando odia muy, muy, muy a muerte Yo no odio compasión No odio ¿Y cómo odia a usted? ¿Con amor? Tampoco Espacio vital Me pongo nervioso Y tengo una torcha en la mano Aquí va a haber una quema de brujas Y yo la cerveza La cerveza No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo consumir este brebaje ¿Qué está el obispo? Caballero Tal vez esto de droga Si que pueda Caballero Podría ser tan amable De acompañarnos a la puerta Pero ¿por qué tengo que acompañarle a usted a la puerta? ¿Por qué? ¿Acaso usted es parte del reino? Yo soy del reino Sí Arrodillas ante mí ¿Cuál es su título? Caballero juro Me ha dicho El catador profesional ¡Hidromial! 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 Yo creo que... ¿Cómo estaba el reino? ¡Hidromial! Sí Yo creo que... Necesito más vino Mire, yo tengo más Miren Quiero vino ¡Vinooo! ¡Vinooo! Si me acompaña… ¡Aaah! Si me acompaña, le doy más vino. Vale, voy. Señorita Gilberta, le parece si escoltamos a esta persona a la cárcel. ¿A la cárcel? Sí. Por traspasar el reino. Tengo permiso. Del príncipe Goffre. ¿Y Goffre? Del príncipe Goffre. Tengo permiso yo. No existe el príncipe Goffre. ¿Cómo que no? Creo que quiere decir Goffre, pero no tiene… ¡Goffre! El príncipe Goffre. Es extranjero, no lo juzgué. Soy del norte, norte, norte. Más allá de los árboles. Goffre. ¿Te refiero a este otro príncipe Goffre? No pienso pisar la mazmorra. No lo van a ver tus ojos, de caballero andante y de prominente armadura de oro. Pues me puede mostrar su permiso. ¿Qué permiso? El permiso del príncipe Goffre. No, usted no lo tenía. A ver, déjeme buscar, que creo que lo tengo en la comarca ubicada en el centro escrotal de mis testículos. ¿Qué cojones? ¡Hostia, este me ha burlao! ¡Este me ha burlao! ¡Ven aquí, primo! ¡Eh! ¡Cojones! ¿Qué pasa? ¿Tiene multishot de cabrón este o qué? Dame cosas, ¿no? No da nada, vaya mierda. Buah, el caballo ese con armadura lo quiero, ¿eh? Esa armadureta de oro... De hecho, voy a hacerle el lío, espérate. Voy a hacerle la juguina, espérate. ¡Los herejes me persiguen, socorro! Pero... ¡Socorro! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! 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 Está guapo el caballo, ¿eh? ¡El entorno! ¡Están delante, coño! ¿No me han visto? Señor, ¿me puede decir su nombre? ¿Otra vez? Pues... Ay, yo lo juro. Nunca nos lo dio. Le he dado... Le he dado mi apodo. Me estoy poniendo... Me deja hablar un segundito con el caballero. ¿Guarito? Yo soy el capi... Dios... ¿Cómo? ¿Cómo me ha llamado? ¿Cómo? ¿Cómo me ha llamado? Eh... Nada. No le he llamado nada. Él me ha dicho que le encanta el eucalipto. Es lo que yo entero. Eh... ¿Cómo se llama usted? Pues yo soy el mismísimo capitán de la guardia, William Dell. Vale. ¿Cómo consigo oro? Pero ¿por qué me preguntas eso a mí? ¿Pero por qué? ¿Es usted capitán? Pues eso no significa que sea un busco a tesoros. O sea, o usted me ve como un Robin Hood. ¿Cómo que es Robin Hood? No nombre a Robin Hood en mi presencia. Pues no sé. ¿Cómo piensa usted que yo... ¡Ni se le ocurra nombrarle! Vale. No lo nombraré más. Ahora que me presenté, usted puede presentarse. El caballero oscuro de Nottingham. Por quinta vez. El primero de su nombre y extirpe. Me deja hablar un segundito con el caballero oscuro. Claro, claro. No sé si me hagas. Venga, un segundito, porfa. Y ahora aclaramos. ¿Puede seguirme un segundo? ¿Dónde está mi vino? Aquí, aquí. Mire, yo no lo conozco de nada. Yo no sé. Yo le quiero ayudar, pero no me deja. Entonces, tengo un huevo. Y si se lo tiran toda la cara al capitán y nos salimos corriendo, nos vamos para la taberna o a buscar al puto... Yo tengo un plan mucho mejor. ¿Cuál? Pero usted trabaja para el reino. No, no. Yo soy la ayudante porque me cuida y me mantiene de comer del Alhambric. Pero a mí esa estirada me tiene harta. La verdad, es muy pesa. No me frío. Es muy pesa. Eso ya como usted vea. Yo ya le he dado mi nombre y ya... No me frío. Amiga, pero... El trato es... Debes robarle el caballo de oro al William este. Es que le hago cosquillitas para que se baje del caballo. Hay formas. ¡William! Dígame. Tú contra mí, ahora mismo. A ver, vamos a bajarnos todos con... Tú contra mí. Con honor del caballo. Con honor. Adiós. A ver, a chuparla. Facilito. Ya tengo caballo. Ha sido muy fácil, la verdad. Ha sido muy fácil. Terriblemente fácil. ¿Se me ve la cara con esto? Nah, no se ve una mierda. Vale. Esto tiene armadura de oro. Me está siguiendo, eh. ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? Y así se creó la picaresca española Reborn 36. ¡La jujiña! ¡La buena jujiña! Solo me daría una pepita de oro. Pero ya tengo una pepita de oro. De ahí empieza el imperio. Ahí es donde empieza el imperio. Y para que veas la mayor picaresca que pueda haber... Ya no hay armadura. Joder, me van a seguir hasta el infinito. Yo tengo tiempo, eh. Le he quitado la matrícula del coche. ¡Date la vuelta al muro! ¡Propiedad privada! ¡Propiedad privada! ¿Dónde está mi caballo? Este no es mi caballo. ¿Cómo que no? ¿De qué caballo me habla? ¡Fuera de mi propiedad ahora mismo! ¡Fuera de mis tierras! ¿Le estás pisando los huertos, chico? Voy a hablar con el príncipe Grofrey. ¡Hable con él, señor! ¡Hable con el príncipe Grofrey! Yo también hablaré con él. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que está aquí invadiendo mi propiedad? ¿Mis tierras? Soy lugar teniente de este puente. Y aquí se tiene que pagar por el pase. ¿Qué tiene usted ahí en la mano? Se debe pagar. ¿Usted me debe pagar mi caballo? ¿Dónde está? ¿Qué caballo? ¿Qué caballero uncio que tiene usted en la manito? No sé. ¿De qué caballo estamos hablando? Me tiene que pagar por haber cruzado el puente. Eso hace pum y antes hemos hecho pum. No tendrá usted algo que ver. Eso ya no me gusta porque me he hecho pum. ¿A usted? ¿A usted he explotado las murallas del castillo? ¿Qué muralla? ¿Qué es una muralla? ¿Qué muralla? ¿Cómo? ¿Me puede repetir su nombre, señor? ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? Andrés. Caballero de la noche no es suficiente. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí. ¿Otra vez? ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Violencia! Hostia, esto no explota, ¿eh? Vaya mierda. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Me voy a chivar! Le voy a comunicar al príncipe Goffrey que ha roto mi terreno. Comuníqueselo. Lo voy a comunicar. Y le van a despedir. Bueno, quédese lo comunica. Va a arar mis tierras. Pues, pues que lo haga. Va a tener que arar mis tierras. Pues que lo haga. ¿Cómo que que lo haga? Que lo haga. Hable usted con el príncipe Goffrey. Yo hablaré con el rey Juan. Digo, Ricardo. ¿Cómo se debe golpearle a un capitán de la guardia? ¡Está en mi propiedad! Usted está usando el poder que no tiene. ¿Qué poder? ¿Está en mi propiedad? ¿Qué está haciendo? ¿Va a romper mi propiedad? Nadie le ha dado permiso para entrar en mis aposentos. ¿Qué hace? No puede pegar a una persona como yo inofensiva. ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! 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 ¿Qué caballo? ¿Cuál? Ya tiene su caballo. Ahí lo tiene. ¿Cómo que no? Bueno, pero una cosa es la armadura y otra cosa es el caballo. No, aquí no entra nadie. Es mi humilde morada. ¡Vergüenza! 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 Bueno, 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 bueno. ¿Cómo puedo…? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno. Bueno, eso digo yo, bueno. ¡Abusón! ¿Eh? No, no, tú has hecho aquí… Tú has hecho el jaleo ahora tú… ¡Aquello bastardo! ¡Vas a levantarse! ¿Cómo que…? ¡Clamo venganza! ¡Clamo venganza! ¡Exijo satisfacción! ¡No soy doctora! ¡Abuso de autoridad! Solamente levántelo. ¡Abuso de autoridad! ¡Ah! ¡Abuso de autoridad! ¡Abuso de autoridad! ¡Ah! Ahora sí está a mis pies, ¿eh? ¡Abuso de autoridad! Puede levantarnos, se va a morir. Quiero morir tranquilo. Pero… Quiero fallecer con tranquilidad, paz y armonía. Bueno, eso es que yo no sé ayudar a esta gente. ¿Esta mierda? ¿Por qué no me revive? ¡No me queje yo! La puta madre que lo parió al Notas, tío. ¡Ya liaste! ¿Qué hace? ¡Pollito! ¡Eh! ¡Mis cosas! Voy a guardarte las cosas porque este te las está robando. ¡Mis cosas! Esto es tuyo. Esto es tuyo. Esto, 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 esto. Esto, 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 esto. ¿Qué es todo esto? Esto también. Todos estos tuyo. Tiempo. También va a mí. Esto, esto, esto. Toma, la flor es mía. Pero no tengo tumba. ¿Pero para qué quiero yo un girasol? ¿Dónde están mis cosas? Se las ha llevado ese. Devuélvame mis cosas inmediatamente. Esto es una vergüenza. Es inaceptable, inaceptable. Es una auténtica vergüenza. ¿Dónde está mi pico de hierro? ¿Mi hacha de hierro? ¿Mi espada de hierro? ¿Dónde? Bueno, a ver, caballero, un chico que no se ha intentado explotar y estoy... Estamos por partes, ¿vale? Vergüenza debería darle. Relaja. Toma, esto también para ti. Y esto también. ¿Qué coño? ¿Qué coño he tirado? Joder con el girasol de los cojones, Dios mío. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se denomina? Señor, no tiene otro armario. Carne de mi carne. ¡Muerte! ¡Muerte! Ahí está. ¿Discos? Bueno, me sirve. Ay, pobre, ¿ahora qué has hecho? Dijo que me levante ahora mismo. Eh, no podía ayudar. Yo a lo otro voy a ayudarte. Me he tomado la hidromiel. ¡Viva la hidromiel! Pero me estamos ayudando. No tengo más cofres, tío. Me cago en la puta. Espera. Arenisca. Tablón. Mesa de trabajo. Por la cara. Bronco. Venga, va. Hombre, puedo juntar dos cofres, ¿no? En verdad. Mátalo. No puedo rematarlo. No sé por qué. Coño, esto es la mesa de crafteo. Tío, no me ubico con los ítems, ¿eh? No me ubico para nada. Y eso que no he usado la espada, ¿eh? El abuso de poder está apenado. Eso es verdad. He dicho. Le voy a tener que abonarla. ¿Cómo que mamerto? Pues usted tiene toda la cara de un mamerto. Soy un antiguo legionario muy peligroso. Baja esa espada. ¿Qué espada? ¿Qué legionario? ¿Qué legionario? La que tiene colgada. ¿La que tengo colgada? ¿De qué espada está hablando? Ya se enterará quién es el capitán de la guardia, señor. El capitán de la guardia William, ¿no? Precisamente. Tomador de dragones. Invicto de los anales del reino. Y encarnación del valor. ¿Invicto? ¿Invicto de qué? Esos títulos no me los gané por nada. ¿Invicto de qué? De los anales del reino. ¿Eso qué es? Pues... Oh, yo me hacía pis. Ahora vengo. Pues los eventos, las crónicas que ocurren en el pueblo. Las crónicas que suceden en el pueblo. Pues sí, yo he sido parte de todo eso. Y las he ganado como... Podría decirse que he conseguido batir al imbatible. Pues, cómo no, si... Ergo debería ser su general. ¿Verdad? ¿Quién? Si yo le he batido a usted y era el imbatible invicto... Por lo tanto, soy su general. Usted está loco. Está poco de luces, señor. ¿Luces de qué? Usted es imbatible, ¿verdad? Soy el invicto. El invicto. Pues le he vencido. Soy su general. La encarnación del valor de este pueblo. ¿Del valor? Aún el pelotán roba el caballo. Vergüenza. ¿Invicto? Nada de invicto. No es usted invicto. ¿Qué hace? ¿Pero por qué me pega? Adiós al caballo. ¿Pero qué será el mío? Ay, la madre con papas. Por pegarme. Por pegarme. Ustíguese ahora. No lo he matado, ¿eh? No lo he matado. Señor caballero de la noche. ¿Cómo? ¡Eh, mi caballo! ¿Qué culpa tenía el caballo? Yo qué sé, tío. Se llevó el caballo de mierda. Y me quedó con la armadura. Ay, Dios mío. Y se fue. Bueno, tengo dos caballos más, así que me la pela. Tengo otro más aquí. Ah, no lleva la montura. Tengo que volver al pueblo y volver a robarle el caballo. Tengo que robarle otro caballo, tío. No, tengo la armadura, pero no la montura. No, no la tengo. Tengo la armadura. Esto solo me da una pepita de oro, ¿no? De hecho, creo que sí. Había otro caballo con armadura de oro, ¿no? Con un carruaje, si no me equivoco. Pues a lo mejor me lo han quitado. Pero ahora vuelvo y robo otro caballo. ¿Esto qué problema? De directo está patrocinado por Adidas. Está patrocinado por ser un vago. Patrocinado por ser vago. ¡Y mi caballo! Uf, ahí está. Menos mal. ¿Cómo te he echado de menos? Menos mal que estás aquí. ¿Estás segura que es su caballo? Este es mi caballo, sí. Espera, espera. ¿Quién lo ha amarrado? El esposo. Lo he amarrado yo porque está ahí suelto. Ahí viene. Perfecto. Se agradece. ¡No jodas que han quitado la pancarta! ¡Dios mío! A este le pesa un poco el culo, ¿eh? No sé cuántos caballos he robado ya, tío. Pero, tío, han quitado la pancarta. ¿En serio? Bueno, me la pelo. A ver si encuentro un caballo mejor, tío. Este no corre. Este es gilipollado. Está gilipollado este. ¿Dónde puedo pillar otro caballo? Estaba... ¿Dónde coño estaba? Era afuera. Era aquí delante. Mira aquí. No puedo llevármelo. Sí que puedo. Ah, no, no puedo. Me cago en la puta. Ah, pero eso... Es porque lleva la rienda, ¿no? Pero estos no llevan rienda y aún así no puedo pillarlo. Nah, están estáticos. A ver si hay algún otro caballo. Es que este no corre, no hace nada. No, por aquí no. Roba cosas en el castillo. A ver, si ya me han quitado lo de una pancartita de mierda... Olvídate, tío. Si empiezas a robar aquí, bueno, o sea, directamente... Les da una embolia a los ofendidos, tío. Se ponen a llorar en braille. ¿Sos del bando de los ladrones? Yo no soy de ningún bando. Yo soy del bando del caos. Yo soy... Yo formo parte del caos. Punto. Yo soy un agente del caos. Soy el joker de la era medieval. Voy a dejar el caballo y me voy a la verga, tú. Dios, mi casa está a tomar por el culo, ¿eh? ¿Qué lleva montura este? Tengo otro caballo. A chuparla. Bueno, tengo varios caballos, de hecho. ¿Eso qué es? Pues ahora tengo varios caballos. Espera aquí, gilipollas. Tengo tres caballos con montura. Y dos caballos más dentro. Un obsequio, pone. Obsequio. ¡Sube, coño! Ahí. Lady Luan. Y dos caballos más aquí. La rienda, la rienda, la rienda. A tu body, pa mi body. Espera aquí, gilipollas. Aparcado. ¡No se toca! Y tengo otra armadura aquí. Vale, y la armadura de... Está aquí la armadura de oro. ¿Lo han visto? No la he perdido. Acascarla.com En fin, yo por hoy me largo, ¿vale? I need to rest. I need to rest, ¿vale? Descansad mucho. Mañana más. Y mejor. Cerrorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo ¡Gracias!